Gracias y familia pongan mucha atención a este tema que es muy importante para la salud de nuestros consentidos, el cuidado bucal de nuestros gatos y para eso le damos la bienvenida a nuestra veterinaria, la doctora Marta Sánchez y a Karina que está de visita aquí también con su hermosa Star, bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días, qué tema tan importante porque hemos escuchado que nuestros perros necesitan que les cuidemos los dientes, pero poco se habla del cuidado dental de los gatos porque son muy independientes creo yo, pero también necesitan de este cuidado dental. Los problemas dentales de los gatos son unos problemas que dan dolor de cabeza a los veterinarios porque son unos problemas extremadamente serios, muchos de ellos son específicos para los gatos, no los vemos en perros ni los vemos en humanos y son muy difíciles de tratar. En específico hay un problema que se llama la resorción que es como una carie, no es una carie pero como si fuera una carie que rompe la corona y se les caen y se queda la gencilla retenida si eso duele y hay otro que se llama estomatitis, otra condición, que se ven gatos con leucemia, con virus de coronavirus, con virus en general y les forma vesículas, úlceras, esos gatos tienen tanto dolor que no pueden comer, entonces los problemas de salud de los gatos orales, problemas orales son bastante serios. Claro, y poco escuchamos de este tema y se escuchan la verdad que horribles, pobrecitos gatitos, así que tenemos que tener cuidados. ¿Cómo podemos identificar si nuestro gato está padeciendo alguna de estas enfermedades o algún problema bucal? ¿Sabes si tu gatito tiene un problema de la salud oral? Por varias síntomas y no los vas a ver todos a la vez. Puede ser que nada más mastica con un lado de la boca o que cuando mastica se le cae la comida o que le ve saliva con sangre alrededor de los labios o que se está raspando con la patita bastante frecuentemente o también que deja de comer o que está perdiendo peso o que tiene un dolor y no tiene energía, los síntomas son bien generales y tienes que estar pendiente porque conociendo a los gatos no te dejan ver mucho la boca, ellos son muy privados. Si te deja, por otro lado, ábrele la boca, mírale los dientes. Claro, sí, estar bien al pendiente. Karina, tú como madre de Star, ¿qué pregunta tienes para la doctora? Doctora, quisiera saber sobre la alimentación. ¿Es importante el tipo de alimentación que le damos a nuestros gatos? El tipo de alimentación que le das a los gatos va a influenciar en la salud oral y es porque tienes que darle una comida idealmente que sea durita, que mastiquen, que machaquen, porque esa acción mecánica ayuda a limpiar la placa de los dientes. Pero ¿qué pasa? Los gatos, siendo gatos, haciendo lo que ellos quieran, algunos no van a comer comida durita, nada más quieren comida de lata. Entonces tienes que recurrir a darle galletitas, a darle juguetitos que le limpien, pero idealmente queremos cepillarle los dientes a los gatos, eso es lo ideal. Hablemos de eso, tú aquí traes un cepillito para los dientes de los gatitos que es chiquitito. Esa es la cosa más bonita que existe, no sé si podemos verla. Es un cepillito para gatos que es miniatura. Y este cepillito, tú vas a acostumbrar a tu gato idealmente desde que es un gatito bebé como el tuyo, que se acostumbra con pasta de dientes para gatos, que existe con sabores muy interesantes como pollo y pescado. Y bacalao. Y le vas cepillando de atrás para adelante. Toma un minuto, idealmente debe ser por lo menos una vez al día. Karina, sé sincera, ¿se batalla mucho? En realidad no, depende si lo acostumbras al gatito, si lo acostumbras de chiquito es más fácil. Sin embargo, si tu gato te la acercas y te va a arañar o te va a morder, no lo hagas, hay otros recursos, puedes usar pañitos con material antiséptico, que se lo pasas en los dientes rapidito o hay aditivos en el agua también para bajar el nivel de bacterias. Esto es un cepillo que lo tengo aquí que es de perros, es muy grande y ningún gato lo va a aceptar, así que cuidado con los productos que usamos en los gatos. Claro, y podemos comenzar con el dedito, con la pura pasta. Claro, o con una gacita. Qué interesante. Pero si puedes usar un cepillito tan lindo como este, sería ideal. Claro, y los juguetes que ya mencionaban que también ayudan a que los gatos se vayan limpiando los dientes en el día a día. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí y a Star, por supuesto, que es la estrella de este segmento. Y estén muy al pendiente de la salud de sus mascotas familia. Ahora vamos a pasar con Penélope y una invitada especial. Gracias por ver el video.